Gracias María, bueno y en este repaso de revelación y consagración del Festival 2013 estamos con Fabricio Rodríguez. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, contanos Fabricio, contá de la gente que te está escuchando, ¿de dónde vienes Fabricio Rodríguez? Bueno, yo vengo de Villa María, Córdoba. Vivo hace 8 años en Buenos Aires, pero soy de Villa María. Y bueno, acá estoy para recibir esta noche la mención de consagración del festival. Es el segundo año consecutivo que vengo a este festival maravilloso, así que estoy feliz de estar acá y le debo muchísimo a Jesús María. La realidad es que Jesús María cambió mi carrera musical. Yo venía del rock y el año pasado me invitaron para hacer el himno y tuve la posibilidad de hacer un segmento homenaje a Hugo Díaz y desde ese momento me dieron un espacio muy importante en la televisión. No dejé de trabajar en muchos de los festivales del interior del país y este año volvimos para tocar el lunes 7, el lunes pasado en el festival y bueno, la verdad que la gente nos recibió de la mejor manera. Así que estoy feliz y bueno, acá vinimos. A ver, hacemos un repaso. Venías del palo del rock. ¿Qué estilo hacías? Yo tenía una banda que se llama Mister Moyo, que hacíamos, empecé haciendo blues al principio y después hacíamos rock con Mister Moyo. Grabamos, por ejemplo, para el disco Tributo a Andrés Calamaro, el tema Algún Lugar, claro. Grabamos Algún Lugar Encontraré con el señor León Gieco. Bueno, él canta y mi banda es la que lo acompaña. Y bueno, por eso te digo, grabé muchos discos con mi banda de rock. Siempre estuve vinculado al folclore porque con la armónica empecé tocando tangos y folclore escuchando a Hugo Díaz, a Eduardo Mercado, que son armoniquistas santiagueños, de los cuales yo aprendí. Así que la verdad que eso es lo que me abrió un poco el panorama a manejarme en festivales más folclóricos también. Pero siempre estuve vinculado al rock. Pero a ver, venías con el rock, como recién te decías, bueno, tocar con un grande como León, una versión espectacular, desde que conocemos todos, en algún lugar en Contraria, en la Casa León. Exacto. Ahí tocan ustedes. Claro, y canto yo junto con él, canto con él parte de las estrofas de la canción. En realidad la idea era hacer una versión que fuera muy similar a la original y que tuviera unos arreglos de música más folk, como lo que grabamos, que grabamos una guitarra con slide al comienzo del tema. León quería que se respetara la versión original. Así que quedó una linda versión. Y de ahí, ahora el folclore. Te podemos molestar porque, mirá, mostrame los tatuajes. Mostrame los tatuajes, claro. Yo decía, permiso, ¿eh? Yo decía, de folclory es raro ver un folclorista todo tatuado. Pero no, como contás, vení del palo del rock. Y mirá lo que tiene en la mano, María Rosa. Sí, lo veo. La armónica. ¿Podemos escuchar un poquito con la armónica? A ver, atención, escuchen un poquito. Qué lindo, qué lindo cómo suena. Amigo, muchas gracias y vaya a disfrutar de esta consagración en el Festival de Doma. Muchas gracias. Así que un placer y, bueno, a disfrutar ahora de esta mención que es muy importante. Gracias.